¿Cómo estaba la Argentina bajo régimen militar? ¿Con qué era del pueblo? Y con miedo. La verdad que todos los que vivimos esa época teníamos mucho miedo. Era una represión feroz. Cuando la gente empieza a desaparecer era como que no se conocía tanto todavía. Y recién el boca en boca fue ahí cuando la gente empezó a darse cuenta. ¿Qué año? Y esto empezó en el 76. En el 76, digamos. Había gente que ya había desaparecido en el 75. El 75 era el final del gobierno peronista, del gobierno de Isabel. Se veía que los militares iban a tomar el poder porque había como una especie de pacto con los civiles. El que sí militaba era mi hermano. Mi hermano trabajaba, activaba en la juventud guevarista. No sé si saben que yo tengo un hermano que desapareció también. Y mi cuñada. ¿Qué es el que le dices? Miguel. Miguel Sergio Orkuchín. Miguel es mi hermano. Miguel es mi hermano y no es mi Hansenson, mi cuñada. Que estaba embarazada de tres meses y que nunca supimos si el bebé nació o no nació. Uno de los casos de los famosos 400 bebés que faltan identificar. El que estaba politizado era mi hermano y él sí activaba en la juventud guevarista. Yo iba al colegio que estaba acá cerca, el Mitre, el famoso Jure Mitre, como le decían en esa época. ¿Nada que ver? Y yo tenía 17 y mi hermano 19. El que, digamos, militaba era él. Cuando empieza toda esta época de los militares, bueno, que asume que fue en el mes de marzo, mi hermano ya en el mes de junio, julio, le cuenta a mis padres como que lo estaban siguiendo. Él ya estaba casado y estaba viviendo en un departamento con su esposa. Ya no vivía más con nosotros. ¿Cuánto antes de que haya? Él desaparece, nosotros desaparecemos en septiembre. ¿Pero ustedes días antes de que pase? Él nos viene a ver a nosotros, a mis padres, y les dice directamente que tenía miedo, que lo estaban siguiendo a él, pero que nadie sabía dónde vivía él, que el peligro era la casa de mis padres. Entonces que nosotros nos teníamos que ir donde vivíamos. ¿Él seguía militando cuando asume el militar y sacó de él? Sí, sí. Laboraba en la juventud de humanista. No conozco con precisión las cosas que hacía, ni mucho menos, pero sé que se reunía, venía gente a mi casa. Cuando él se casa, ella tiene una vida totalmente independiente. Y bueno, entonces él, unos días antes que desaparezca, nos dice que nosotros corríamos peligro porque sabían de que lo estaban buscando a él. Entonces que mis padres y yo nos teníamos que ir donde vivíamos. Nosotros vivíamos en la calle Sarmiento y ya en Llorés. Y nos pide que nos vayamos, algunos días, a otro lado. Ese fin, un fin de semana anterior, mis padres van a la casa del hermano de mi papá y yo me voy a dormir con ellos también. El lunes retomamos la actividad. Sergio dice, aparentemente, ya no hay más peligro. Entonces nos reunimos en la casa de él para comer. Van mis padres, de un lado, de la casa del hermano, voy yo del trabajo, yo laburaba, y nos vamos a la casa de mi hermano a comer, que vivía ahí en la calle Colombres y Rivadavia. Terminan de comer, como yo estaba cerca del colegio, mis padres se van y yo me quedo dormido en la casa de mi hermano. A tal punto nos venían siguiendo que cuando mis viejos salen, a los dos segundos suben, tocan el timbre, 150 tipos y creo que a mi hermano le abrí la puerta porque estaba yo. Y se sorprenden de ver a mí, ellos venían a buscar a él y a la Noemí. Y cuando me ven a mí, bueno, a mí me separan con mi cuñada, a mi hermano se lo llevan a la pieza, nos tienen ahí parados. Fue muy rápido, fue como que entraron en el busco. Fue muy rápido también a la vez. Cuando golpean dicen fuerzas y seguridad. Sergio la mira a Noemí, no hay alternativa, les abre. Si no les abría le tiraban a la puerta abajo. No fue, digamos, violento en ese momento, pero a mí me separan enseguida con mi cuñada y nos bajan a los Falcon en esa época. Ya nos ponen una capucha. O sea, vos te llevaron. Yo estuve secuestrado, claro. Nos ponen una capucha y cada uno va en un auto. ¿Sabías lo que pasaba en un momento? Nada. ¿Sabías lo que estaba pasando? No sabías lo que estaba pasando. No sabía que había campo de concentración, sabía que había gente que estaba desapareciendo, pero no era lo que uno venía. No era eso, no era así. No, nada. ¿Emociones, miedo, desesperación, amucha, había algo? Sí, digamos, sí, ¿qué te parece? Hace 17 años. ¿Qué edad tienen ustedes? 16. Bueno, imagínense la edad de ustedes que te metan en un coche, que te pongan una capucha y, bueno, ahí me llevan, o sea, nos separan y después nos juntan a los tres en el baúl de un auto. Y nos dejan con el baúl cerrado horas. Bueno, llegamos casi extenuados, muertos. ¿Hablaban? ¿Entre ustedes? Y poco, viste, Sergio ya estaba, viste, me pedía perdón por haberme metido en este quilombo, porque él, a ver, él nunca imaginó que su casa era la que estaba en peligro. Evidentemente, a mis viejos lo siguieron y por eso ubicaron la casa de él, porque él decía que nadie lo había delatado. Bueno, evidentemente fue así porque si no lo hubieran agarrado el fin de semana. Evidentemente, a mis viejos lo estaban siguiendo y cuando vamos a comer la casa de ellos, por suerte tienen la precaución de esperar a que se vayan. Y como yo me quedo a dormir, porque al día siguiente yo iba al colegio, pero digamos a mí enseguida me separan. Es como que me llevan a ese campo, nos dejan en un lugar, siempre con capucha, a mí me separan y me ponen como en un lugar especial. Y durante diez días, nada. Lo único que yo estaba en una carpa, nada, no me tocaron, no me interrogaron, nada. Yo estuve diez días tirado en una carpa, porque yo cada tanto me podía levantar la capucha y miraba en una carpa, encadenado, con las manos para atrás y con las piernas para delante, encadenado. Y solamente te daban de morfar y nada más. ¿Pero tu hermano y mi estaban con vos? Estaban en el mismo campo. Yo después me contacté con uno de los guardias, digamos, que son los que te daban el morfi y les pregunté y me dijo que ellos estaban en el mismo campo en otro lugar. Después sí, me entero cuando vino gente que me entrevistó de hermanos, me enteré que estaba en campo de mayo. Yo nunca supe que estuve en campo de mayo. Sí, nos daban de comer y lo único sí que le llamaba la atención. Cuando subían la radio, había silencio todo el día y después de comer, para la noche, cuando te subían la radio todo lo que da, el que estaba al lado mío me dice, ¿sabés por qué suben la radio? Yo, viste, pero tú, le digo, ¿por qué? Porque están torturando. O sea, para no escuchar los gritos de la gente, te suben la radio todo lo que da. Pero yo, digamos, estuve en un lugar aislado donde en ese lugar a la gente aparentemente no la tocaban. Una sola vez me llaman, me agarra uno de los tipos ahí, me dice que sabían perfectamente que yo estaba comprometido, que compañeros míos del Mitre decían que yo era el delegado y activaba. Le dije, no me vas a poder sacar nada porque no sé de qué me estás hablando. Dijeron que a mis padres le habían dado información mía. Me intentaron pegar un golpe en la cabeza. Nada. Pero la verdad que yo te puedo decir que a mí es como que yo estuve con una suerte aparte. Nada. No tuve tortura. Después sí me enteré cuando me liberan. Yo trabajaba en una cooperativa, mi papá era el contador de esa cooperativa y una de las mujeres que laburaba ahí era amiga de un tipo que era la mano derecha de Macera. Y cuando ella se entera por mis padres que yo desaparezco, él les cuenta, el gerente y le cuenta al personal de que yo había desaparecido. La mujer escuchó y no decía nada. Y después me enteré cuando a mí me liberan que ella me contó un día y me dice, ¿ves ese tipo que está ahí en la caja haciendo cola para depositar? Es el tipo que te salvó. Yo cuando vos desaparecés le dije, este muchacho no hace nada. Que no lo toquen y lárguenlo. O sea, habló por vos. Habló por mí, exactamente. Exactamente. Mis viejos, viste, le reprocharon. No, miren, yo lo conozco a Adrián y obviamente hablé por Adrián. Bueno, durante 10 días ahí al pedo sin nada, viste, contando unos minutos para que me liberen, hasta algún día me dicen, te van a alargar. Bueno, falsa alarma, no me largaron. Eso fue, yo, un lunes 23, un lunes 13 de septiembre. El 23, o sea, mis amigos, o sea, mis compañeros estaban de viaje regresados, me liberan. Me llaman unos tipos y me dicen, hoy te van a alargar. Me meten en una camioneta, le pregunté si mi hermano estaba, me dijo, está todo bien, que hazte tranquilo, tu cuñada está bien, está todo bien. Me largan, me llevan en una camioneta a dar vueltas y vueltas y vueltas, ni sé dónde me dejaron. Bueno, lo único que me dicen es que me sacaron, obviamente yo tenía un cinturón y tenía el reloj y plata. Me dicen, lo único que te dejamos es una moneda, hablamos de hace cuántos, 40 años, una moneda para que tomes un bondi. Me dicen, no viste nada, no recordás ningún nombre, no te acordás de nada, no viste ninguna cara, que es verdad, no vi ninguna cara, solamente tenía el nombre del muchacho, el sobrenombre del muchacho que nos daba de comer ahí en el lugar que estábamos, que estaba yo. Y bueno, ahí cuando nos largan, empiezo, viste, lo primero que me dicen, conta hasta mil, me dice, conta hasta cien. Y recién ahí empieza a caminar. Yo creo que lo había contado hasta un millón y medio. Fue ahí cuando pude sacarme la capucha y obviamente me caigo de estar diez días recostado, encadenado, cuando intento caminar me caigo porque no tenía ni fuerza. Bueno, empecé a caminar, ni sabía dónde estaba. Cerca de Campo de Mayo. Empecé a caminar, cuando empiezo a caminar, miro a lo lejos, había una lucecita como si fuera una casa. Bueno, voy a decir que estoy extraviado, viste, que estoy perdido, que me digan cómo hago para llegar a tal lugar. Increíble, era un destacamento militar. Donde yo me paro era un destacamento militar. Pregunto, le dije, mira, tuve un accidente, le digo, estoy perdido. Me dice, ¿dónde vas? Le digo, mira, quiero tomarme el tren. Me dice, mira, justo ahí viene el colectivo, te dejan la estación Virreyes. Así que tomate el colectivo y ahí tenés la estación Virreyes. Sí, ¿dónde está ocurriendo? Bueno, me liberan, no sé qué, eran como las 11 de la noche. Y lo único que me alcanzó, me acuerdo que con la moneda que yo tenía, me alcanzó para comprar el boleto, para comprar el boleto del tren y para hablar por teléfono. Llamo a mi casa, me atiende mi papá, no podía creer que me estaba escuchando a mí. Me dice, te vamos a buscar. Le dije, no, me quiero escapar de acá. Le digo, me tomo el tren y me esperan en la capital. Cuando llego, había como 50 parientes en la esquina de Corrientes y Corredón. Estaban los hermanos de mi mamá, los hermanos de mi viejo, contando la historia. Y mis padres luchando con el tema de si podían saber dónde estaba Sergio. Nunca supieron nada, nunca, 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 nunca supieron nada. Nunca nadie contó que los vio, que... Nadie, solamente que había, que los tenía la Armada, que dentro de, digamos, las tres fuerzas, eran las más violentas de todas. Eso coincide, porque Macera era de la Armada, y esta muchacha del banco que laburaba conmigo, era amiga de un tipo que era la mano derecha de Macera. O sea que en eso sí coincidían. Una sola vez, me acuerdo que, no sé, un par de meses después, llaman a mi casa, me dicen que, porque tenían información de Sergio, que me citaban a mí, en la Torre de los Ingleses, a las tres y media de la mañana de un día sábado. Que vaya solo, porque si va con otra gente, no me van a dar información. Obviamente yo no fui solo, fueron mis viejos, pero ellos se quedaron atrás, pero no apareció nadie. Quizás me vieron mis acompañados y no quisieron decirme nada. ¿Vos cuando estabas ahí, evitaste que no viviste la embarazada? Yo no. 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 ¿Y Sergio aviso? No, no, no. Nunca estuve, siempre estuve separado de ellos, nunca tuve contacto. Sí. Imagino que, a ver, si ella lo dijo, yo creo que el bebé nació, porque a los que estaban embarazados y los cuidaban, de alguna manera querían que el bebé nazca, para después regalarlo, venderlo. La verdad que los dos eran militantes, dicen que era más, era una mujer muy complicada, en el sentido de que era como una tumba, que nunca iba a delatar a nadie, y yo creo que si la habrán torturado, a lo mejor si no dijo nunca que estaba embarazada, la habrán matado antes de que se enteren. Y si lo dijo, nació y en algún momento tendremos la esperanza de que aparezca. En el 78 sufrí mucho con el Mundial, yo soy una persona que me encanta el fútbol, obviamente mi mamá ya estaba en el tema de las madres, obviamente había mucha campaña fuera del país, para que se conozca lo que pasaba en el país, acá adentro no se conocía nada, y cuando era el Mundial del fútbol, todo el mundo salía a festejar, y yo no tenía ni espíritu, ni ganas de festejar, ¿qué? Están matando gente, están... Y después cuando fue el gran enfrentamiento, fue en el 79, cuando Argentina gana el Mundial de Juvenil, ¿saben esa historia cómo fue? Argentina gana el Mundial Juvenil en Japón, en el 79, que estaba Maradona y Ramón Díaz, y ese mismo día viene la Organización de Derechos Humanos al país a hacer una inspección, y un famoso relator deportivo, José María Muñoz, invitó al pueblo, justo llegaba ese día, la Selección Nacional, invitó a todo el pueblo a recibirlos en Ezeiza, y repartían calcomonías que decían, los argentinos somos derechos y humanos, todo para contrarrestar a la OEA que venía por un organismo para ver lo que estaba pasando, pero la realidad es que no había, había gente que estaba muy enterada, pero muy poca, y después sí, la verdad que todo el resto fue mérito absoluto de las madres, que con su movilización, con su ronda de los jueves, y con el miedo que ellas no tenían, porque eran madres y luchaban por sus hijos, de alguna manera empezó a conocerse la historia en la Argentina, el único medio que en esa época informaba algo, era Buenos Aires-Geral, y después había un rabino, acá en la Argentina, Marshall Meyer, no sé si lo conocieron, en Betel, bueno, él fue uno de los pocos que hablaba realmente del tema, ayudó a mucha gente a irse. Una vida de hermano normal hasta los 16 años, yo iba a un club, mi viejo era contador de ACOA, los dos nos gustaba el deporte, íbamos juntos a la cancha con mi viejo y con mi tío, o sea, una vida normal de hermano hasta los 15, 16 años, cuando uno empezó a politizarse, cuando empezó a politizarse, se abrió completamente nosotros. Después nos enteramos que Sergio evidentemente estaba medio ya desesperado, porque ya ni siquiera en su propio departamento de Colombres dormía, él cuando se casa, se va con la mujer ahí a la calle con hombres, y después nos enteramos, hubo días que ya no dormía ahí, y que estaban separados, que él dormía en una casa, él dormía en la casa de mi prima, y la chica dormía en la casa de otra prima, después me enteró yo por mi prima, mi prima no está en Israel, pero Mercedes me cuenta de que unos días antes que desaparezcamos nosotros, él ya dormía en la casa de ella, porque sabía que corría peligro. Mis hijos nacieron sin tíos, y nosotros no tenemos cuñados, es una historia difícil, bueno, la aceptamos porque es así, pero sí, es extraño, es una familia que no tiene, o sea, nosotros nos casamos, sabíamos a los que nos exponíamos, ambos con un hermano desaparecido, una historia difícil, pero bueno, nosotros estamos acá luchándola, mis hijos al principio hicimos obviamente terapia, fuimos a psicólogos, intentamos educarlos en un marco de no bronca, de no odio. Muchas gracias. Un aplauso a todos. Un aplauso a ustedes. Un aplauso a ustedes.